Bueno, anoche se venía ya varios días, digamos, ya el tema se venía rajando, digamos, se venía separando del canal y bueno, anoche directamente se desplomó, digamos, fue no muy rápido, digamos, así lento, no más, tampoco, no, se cayó así rápido como para que alguien se lastime, ¿ve? ¿Esto venía de hace varios días? Sí, ya venía, ya se venía hundiendo toda esa parte, ahí justamente venía una bajadita, así, una pendiente. ¿Más o menos hace cuánto tiempo que viene esto cayéndose? Sí, hace desde que lo han hecho, porque cuando lo hicieron ya venía separándose, ahí lo intentaron tapar con un poco, digamos, para que no se note, porque el agua se filtra. Ahora sí ya un poco de miedo, porque se cae ya, prácticamente en la casa también se debilita los cimientos y pues pasa un problema de mayor, digamos. Hasta que cuando estaba naciendo en el canal, tenías que encabar mucho para ir, para hacer una bajadita y ahí era.